El Centro de Postgrados y Formación Continua de la Universidad del Magdalena sigue creciendo en el desarrollo de programas de formación avanzada con una amplia oferta de especializaciones, maestrías y doctorados en todas las facultades. Definitivamente hacer un postgrado enriquece tu hoja de vida, tu currículo profesional y sin duda vas a ampliar ese mundo de posibilidades para poder desempeñarte en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento o cualquier acción que vayas a realizar. La Universidad del Magdalena, altamente acreditada y con su programa y su amplia oferta de postgrado tiene un sinnúmero de beneficios, como desde la parte académica contar con docentes de orden local, nacional e internacional, de muy buenas hojas de vida, de muy buen recorrido y la experiencia que aportan significativamente al conocimiento de los programas que aquí se ofrece para brindar la oportunidad con descuentos desde el 10% por certificado electoral o van desde el 10% cuando es egresado de la Universidad del Magdalena. También en estos momentos hay un descuento del 20%, son los beneficios que ha generado la universidad por todo el tema de la pandemia. Esta unidad administrativa de formación postgradual también cuenta con alianzas con entidades como Grupo COOMEBA, COASMEDAS, SENA, CONFACESAR, CONFAUAJIRA y CAJAMAC, a través de las cuales los afiliados pueden acceder a múltiples beneficios. Cuando eres miembro de una caja de compensación o afiliado a una de las cooperativas, tienes un descuento del 5% o al 10% de descuento sobre tu matrícula. A través del centro de postgrados, la Alma Mater sigue propendiendo por un alto nivel de calidad en aras del desarrollo de la región y el país, en los ámbitos social, económico, político, científico y tecnológico. Los invitamos a consultar y seguir nuestras diferentes redes sociales. Puedes ingresar a la página www.unimagdalena.edu.com y nuestra página de Instagram, arroba postgrado Unimagdalena. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.